Ingenio e inteligencia de los trabajadores y sus dirigentes sindicales, de los empresarios, de los gobiernos, saber que tenemos que reconvertirnos, saber que no solamente con la producción del azúcar vamos a sacar la empresa adelante. Con el acompañamiento, sin duda alguna, comprometido de nuestra Presidenta de la Nación, que vino en el mes de agosto a acompañar el relanzamiento del Ingenio de la Esperanza, la Unidad de Cambio Rural y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesta de la Nación ha trabajado mucho dentro del ámbito de la microregión del departamento San Pedro. Primero, porque el Ingenio tiene una gran extensión de tierra, y segundo, porque en toda la región había toda una historia vinculada al desarrollo del mundo forestal que se había perdido. Se formó una unidad de trabajo que diría sumamente novedosa para la experiencia de gestión de política pública en la provincia de Fútbol. Formada por tres representantes, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Infraestructura y Comunificación Federal, el Ministerio de Agricultura y además un representante de la provincia de Fútbol. La actividad forestal es para nosotros la actividad de crecimiento natural que va a tener el Ingenio. El sistema de plantación que estamos utilizando acá es un sistema mixto entre plantación manual y plantación mecanizada, pero que tienen en común la utilización de plantines obtenidos desde el vivero a partir de tubetes. El tiempo tiene que ser la segunda fuente de ingresos y de utilización de mano de obra del Ingenio de Esperanza. Inversiones por cerca de 100 millones de pesos con viveros, sombráculos. La forestación para mí es nueva, tiene un laburo más, una inversión más, una entrada más. La creación de un centro de servicios forestales que brinde servicios de alta calidad y profesionales a los actores del mundo forestal de Jujuy va a ser un impulso, una invitación. Montarlo sobre la máquina plantadora y fácilmente extraer los plantines que van a ser plantados. Creo que la incorporación de un cultivo que puede aportarle a la región, digamos una diversificación de las actividades, va a favorecer mucho la actividad industrial de la región. La producción de embalajes obviamente está muy vinculada a la producción hortícola. Madera yo hasta el año pasado casi no me faltó. Este año no pude cumplir con mis entregas por parte de madera. La producción de embalajes es un sector que mueve en su pico de producción alrededor de 600 personas, en mano de obra empleada directa. Y todo ese proceso solamente es posible una asociación pública privada con esta visión estratégica que queremos generar y que queremos discutir con el mundo empresario a mediano de los casos. ¡Gracias!